Venga, Juan Carlos, ¿cómo quieres terminar? Mira, quiero terminar hablando de la velocidad a la que hacemos las cosas en la radio, porque creo sinceramente que nos estamos pasando. Vamos súper rápido, hacemos las cosas cada vez más breves. Antes yo, cuando era pequeño, había entrevistas que duraban un montón. ¿Un montón cuando es? ¿Una hora? Una hora, duraban una hora. Yo me acuerdo de una entrevista que tengo grabada con Joan Oro, este bioquímico catalán que duraba una hora. Ahora todo cada vez es más lento, las secciones también cada vez duran menos, la radio ha cambiado mucho, y yo creo que hemos de relajarnos, porque si no lo hacemos, a este paso, dentro de poco, al poner la radio, escucharemos lo siguiente. Continuamos en nuestro programa a todo ritmo. Empezaremos entrevistando al físico teórico Rodríguez Puch. Muy buenos días. Buenos días. Es usted físico teórico, ¿verdad? Así es, efectivamente. Gracias, no tenemos más tiempo. Iniciamos nuestra sección de economía. Sección de economía. Fermín Rodríguez, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo está la economía? Mal, realmente mal. Gracias, iniciamos ahora mismo la sección de humor. Sección de humor. Pedrito, humorista, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, haznos reír, haznos reír, pero ya, pero ya. Estos son dos amigos que se encuentran en un bar y uno le dice al otro, oye, ¿te has parado a pensar alguna vez? Gracias, Pedrito, gracias, Pedrito. Otra sección. El mundo de los estrenos cinematográficos. Teresa Aguirre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué estrenos tenemos en cartel? Venga, va. Pues podemos ver en las principales salas de proyección la siguiente película. Gracias, Teresa Aguirre. Ahora damos paso a la publicidad durante 21 horas seguidas de anuncios y enseguida volvemos con mucho más temas. ¡No se vayan! Bueno, esto es lo que ocurrirá. He de decir una cosa sobre este. ¡Ay, qué horror, qué cansancio! Que por primera vez ha ocurrido una cosa muy curiosa. Mientras yo lo estaba grabando, me ha llamado por teléfono Claudio Matas, con el que hablamos cada día, los vienes por teléfono muchísimo para el concurso y para todo, ¿no? Y me ha llamado por teléfono y quiero poner el trozo en el que yo estaba grabando las voces y ha sonado el teléfono de Claudio Matas. No es ningún montaje. Esto es lo que de verdad ha ocurrido. No tiene gran gracia, pero es la cocina de la preparación. Eso es lo que ha ocurrido realmente. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito. Otra sección. El mundo de los est... Aquí está diciendo yo, pero me cago en la leche. Y se oye un poco a Claudio de fondo, mira. Claudio, te llamo ahora, que estoy a la mitad del gag. Te llamo ahora. Te llamo hasta ahora. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito. Otra sección. Esto ha sido real. Juan Carlos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.